El ¿Dónde pasó lo que? A eso de la eruca, aquí que, ¿tú? ¡No! A esta de aqui, de, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Para pasar por el barrancoso? La primera semana autora Ah ¿Dónde va? a medio día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Mira, ahí viene la capitana. Gracias. 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 Estas son las pegámenas de Wiener aquí. ¿Vas a subir? Salida de la finca ya. Saliendo de la finca del Piquillo. Esto ya es... Salida de la finca... Estas son las primeras... Salida de la finca del PSC, Hacer con la령itud... Gracias.